Música 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 Kwanza ilikuwa mbeleni, si hii mutia kwanza ambawa mwawa huko, hii ni ya ine ambawa mwawa na KPR. Hii KPR kama 80 kuwa hii borderline hiyo alepewa bunduki na Ngaizeri, 80. So hii 80, suji hiyo mahali station yao wanatoka. Ile ingamia hata zile, hata ingamia zilikuwa huko ni over 1000, kubigo risasi, wacha watu. Isa Alinur na Bishara Abdullahi ambaye wamewawa kinyama. Ni watu ambaye hawana hatia, watu alokuwa naenda kwa shukuli zao za kawaida. Nga wakifo ni haki. Lakini kuwawa mwana inchi ya sokuwa na hatia, ukitumia silaha ya serkali. Hii ni kitendo ambaye tunailani vikali. Ningeomba inspector general, buwana boineti, na waziri wa usalama. Waziri matiangi, kungilia hii jambo kwa haraka na wafanya uchunguzi. Garisa hii kuna wakamba zaidi ya elfu kumi. Burwa constituency kuna wakamba zaidi ya elfu kumi. Wanaishi kwa amani. Kwa nini kwa sababu leo msoma limoja akipita basa hargesa naenda kuwawa? Wusi watuwa wanaishi hapa na amani. Mpaka gani hii ambaye mkamba anaishi garisa na amani. Mkamba ataishi burwa na amani. Lakini msoma li hawezi vuka basa hargesa kuhishi kwa wakamba. Kugina kuwa makiria maaikali magana merege shuwa inekia bamba. Dhe inewaka untea kirifi. Ni maroroga nete. Maki menereli ya ikinyali ya kuedio kwa mugoda. Wamuiga na waeka giri mirogo etadatu na idhadatu. Kuli kabuni ya mudoki ube kumanaja wa afroli. Mugodoshyo ulea kule kwero. Wede tiyo ni aruga mirili agua. Rodo mwenato guli ya dhe inewaka uteno. Ukureto wede tiyo muiga na washiri gibirioni ikomina idhadatu. Mugodoyo wa giri ya maranch. Ukurago dhe inewake shugokia bugege ya kuli ya ganze. Na ukurago na makiria maaikali giri ikomina idhadatu. Dabarana poeta. Nuestro problema aquí, el caso contra el King y el problema de la rancho. El problema de la rancho no viene porque empezaron de vuelta en 2007. Nunca se accedieron porque dijeron que las personas se van a ser evitadas. Las personas nunca se van a evitadas. Cuando trataron de traer lo mismo en 2013, se dijeron que se escucharon esa historia y no querían escucharla más. En 2017, trataron de traer lo mismo. En 2017, trataron de traer lo mismo. Y si encuentras mi nombre, ven y me preguntan. Pero es una compañía limitada con limitadas liabilidades. Y sabes qué es una compañía. Y sabes que una compañía es como una humanidad. La compañía puede hacer, puede borrar, puede hacer nada, puede vender, puede borrar, puede hacer nada. Estas personas tienen documentos, tienen documentos legales. Estas personas tienen documentos. Estas personas tienen documentos. Estas personas tienen documentos. Kutoka tangu girea maranchi ya nzishwe, hakuja kuwa na mzozo waote. Hato angolia mena wigiriki, rodo mwena arumirili awado. The new nominee, and I'm sure he's aware of the relevant section of the law. Because being a governor for the first five years, he must have been aware of this. And he decided to do a mismatch. We have told him that he cannot reappoint those with integrity issue. But we have directed him that this house have no objection. If he brings those nominees who are new, those new arrivals, I said, if he rearrange them and correct them to the right portfolio they have experience and knowledge, this house have no objection. And that is how we are objective. As MCAs of this house, we have no vendetta. Our way forward is only to wait. Within 30 days, we wait the names from the executive to bring it to us, as per required by the constitution and the county government acts. Impartiality has been put into question several times, and we call upon him to respect the constitution in discharging his duties. We have no issue condemning any leader from this county, should they be following the constitution in discharging their duties. MCAs of this county assembly is because they want to leave the constitution in discharging their duties. It is not that they are mandating or they are doing their responsibilities or their roles. Thank you. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.